Ante la imposibilidad de llegar al Zócalo de la Ciudad de México, pues el sábado se los impidieron policías, integrantes del llamado frente anti López Obrador, Frena, se mantienen esta noche sobre la avenida Juárez y parte de Paseo de la Reforma. Así es como uno de los grupos más radicales en su oposición al presidente aseguran que no se van a ir hasta no ver cumplida su única petición, la renuncia de Andrés Manuel López Obrador. El sábado integrantes del denominado Frente Nacional Anti-AMLO se concentraron en el Monumento a la Revolución para marchar hacia el Zócalo Capitalino. Sin embargo, la presencia de policías capitalinos impidió el paso más allá de Bellas Artes. Agua bendita, ¿quién trae? ¿Alguien trae agua bendita? Agua bendita, para quitar el exorcismo a estos pobres demonios. Ánimo, Dios los bendice a ustedes y sus amigos. ¡Viva México! Nosotros vamos camino al Zócalo, a una plaza pública, no es de López. Ante esto decidieron instalar sus casas de campaña sobre avenida Juárez, campamento que se terminó extendiendo poco a poco hasta Paseo de la Reforma, donde también fueron confrontados por algunos simpatizantes del presidente López Obrador. Ahora que ya tomaron la decisión de bajarse de los carros y protestar y acampar, que se queden ahí. Además, que se queden todos, también los dirigentes, a dormir ahí, en las casas de campaña. Que no se vayan a ir a los hoteles en la noche. Eso dijo el presidente, pero el dirigente Gilberto Lozano dejó el plantón a las 11.30 de la mañana del domingo por problemas de salud y videos en redes sociales mostraron que muchas casas de campaña estaban vacías. ¡Vacía! No hay nada, no hay absolutamente nada. Seguro trabajas para López, le tienes mala fe, les tienes mala fe. ¡No hay nada! Güey, todas están vacías. Anoche tuvimos una lluvia, donde se nos mojaron muchos colchones, muchas cobijas y mucha gente se fue a resguardar a los hoteles circunstancias aquí. Milenio Noticias Secuestra mexicanos que están en todo su derecho. ¿De qué le asusta? Permanentemente vamos a mantener hasta que el señor dimita. Si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya, en el primer trimestre del 2022 me voy a someter a la revocación del mandato. Ellos pueden esperar hasta entonces y si el pueblo dice que yo me vaya, entonces sí apalen que se ha pasado. Por lo pronto es una demanda que no rendirá frutos. El presidente no va a renunciar, no va a dejar la presidencia de la República. De esto hablé hoy con Gilberto Lozano, líder de la manifestación. Su petición, Gilberto, es únicamente, déjame ponerlo como únicamente porque parece difícil que se cumpla, la renuncia del presidente, ¿esa es la petición? Igual decían con Evo Morales, igual decían con Múbarat, igual decían con Otto Pérez. No, es imposible, es imposible. La presión social logra estos resultados en el mundo. ¿Estás de acuerdo que no va a suceder? No, no, no va a renunciar. No, Azucena, lo digo con mucho respeto. Yo también, no va a renunciar. Claro, esa es su posición, la nuestra, que estamos aquí porque sí vamos a lograr que renuncie. Dice que van a lograr que renuncie. Por lo pronto se mantienen las casas de campaña sobre Avenida Juárez. Ahí te encuentras tú, Jorge Becerril. Buenas noches. ¿Cómo estás, Azucena? Gracias, el efecto estoy sobre Reforma y la Avenida Juárez. En este punto por lo menos hay 50 de estas casas de campaña. La verdad es que solamente hay tres ocupadas, mientras que todas las demás 47 están desocupadas. Ahí está caminando Pedro Rivera con la cámara, donde vemos que, bueno, pues están vacías estas casas de campaña, que son pues muy pequeñas, muy endebles, y ha estado lloviendo fuerte en esta zona. La Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza los cortes al tránsito vehicular sobre Reforma, afecta, por supuesto, el paso del Metrobús. Apenas acaban de llegar estas cinco personas que vemos allá adelante, pero sigue cerrado a partir de Reforma hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas, obviamente por estos manifestantes, pero los cortes a la circulación afectan a Valderas, afectan al paseo de la Reforma, a la Avenida Juárez, y por supuesto todas las arterias que convergen hacia el Zócalo Capitalino. Son obviamente más de 50 las que están en este punto, y por supuesto, pues ahí estamos avanzando para observar qué es lo que está sucediendo en el interior de las casas de campaña. Las amarraron para que no se pudieran volar, ya que ha estado lloviendo fuerte, y por supuesto el viento las ha movido, pero no hay absolutamente nadie en este punto. Más adelante, donde se encuentra la Avenida Juárez, ve a algunas personas en unas carpas blancas que están tomando café, pero los paganos son los comerciantes, la gente que no puede pasar, la gente que debe de bajar del metrobús para poder cruzar toda esta zona y poder continuar hacia la siguiente estación para poder abordar de nueva cuenta este sistema de transporte y por supuesto continuar a casa. Es lo que está sucediendo, Azucena, en esta zona sería prácticamente pues una noche más que van a pernoctar aquí, y por supuesto los cortes al tránsito vehicular continúan en esta zona para tener mucho cuidado. El reporte que te tengo. Bueno, pues con la situación complicadísima, Jorge Becerril, tú lo estuviste reportando durante todo el día, complicadísima la situación para los automovilistas, para quienes toman el transporte público, Gilberto Lozano, la gente de Frena dicen que su intención no era instalarse ahí, sino llegar al Zócalo de la Ciudad de México, pero no se los permitieron y mientras no se los permitan, se van a mantener en esta zona, a menos eso dijeron hoy. Así es, sí, van a permanecer aquí, se están preparando para pernoctar y por supuesto todos ellos precisamente cuidados por los elementos de la policía para evitar pues algún accidente que algún automovilista pueda cruzar. El corte está desde la zona de la Glorieta a Colón, hasta este punto de la Torre del Caballito, Azucena. Muy bien, gracias, Jorge Becerril. Gracias, buenas noches. Gracias, y no solamente a Frena, se le ha impedido el paso al Zócalo de la Ciudad de México, ninguna manifestación el día de hoy, de hecho nadie pudo ingresar a esta zona que está absolutamente vigilada, esta es una imagen en vivo esta noche, el Zócalo desierto, pero así ha estado durante todo el día de hoy, durante todo el día de ayer, pues se ha tomado como una especie de propiedad privada y el Zócalo de la Ciudad de México no se puede ingresar absolutamente nadie, ni comerciantes, ni peatones, ni turistas, ni ningún ciudadano. Así continúa hoy el Zócalo de la Ciudad de México.